Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en la noticia importante de la mañana Y es que lo que estáis viendo en pantalla es la noticia de Playstation 4 Y como ha amanecido esta mañana la sección de la página web de Playstation 4 Y como podéis ver y leer en inglés Juega con tus juegos favoritos de Playstation 4 en tu Playstation Vita Haciendo uso del juego remoto La verdad es que en un principio hay que decir Que es bastante probable que no todos los juegos disponibles en Playstation 4 Pues funcionen con esta función remoto con Playstation Vita Por lo que podría considerarse en un principio publicidad engañosa O tal vez no, ya que si tenemos en cuenta que Sony ha dicho recientemente Que la situación de Playstation Vita va a cambiar radicalmente Podremos pensar que uno de los incentivos que está pensando Sony Con la portátil pues puede ser que pues darle funcionalidad Con que todos los juegos de Playstation 4 estén disponibles en función remoto para Playstation Vita Y así hacer más atractiva si cabe la consola portátil de Sony Así que bueno, es una noticia bastante importante Y hace muy atractiva la Playstation Vita Y alarga muchísimo la vida útil de la portátil Ya que si los juegos de Playstation 4 se pueden jugar perfectamente con la función remoto En la Playstation Vita Pues va a dar mucho juego la consola portátil de Vita Así que estar atentos y como siempre informando a la última Nos vemos en la siguiente